Hey, yo soy Swap y sean bienvenidos a otro juego más de Stormgate en un mapa diferente pero una vez más nos mantenemos con Parting, con la Celestial Armada y por el otro costado, no costado, fíjense, está bien interesante el giro de este mapa tendremos a Theory con los Infernals que aún tenemos que descubrir cómo puede hacerle daño a esta Celestial Armada aunque la verdad a manos de Parting parece que cualquier facción es imposible o sea, no importa si Parting está con Celestial Armada, con Infernals o con Vanguards ¿Quién le gana a este chico? Es la pregunta Vemos cómo Theory está ya con sus Imps, inicio de la partida, ustedes saben a pesar de que en Stormgate noto que el inicio de la partida es bastante rápido o sea, fíjense, digamos un par de minutos, ya tenemos expansión, ya tenemos movimiento en el mapa incluso unidades tomando campamento ahí vemos la School of Shedda y cómo vamos limpiando estos campamentos recuerden, aquí podemos ver, fíjense cómo las unidades infestadas son las que sacan esos pins y me acabo de dar cuenta que esas arañas o hormigas tenían sombrero pero bueno, detalles los detalles de todavía los desarrolladores se están divirtiendo un poco en esta fase temprana del juego donde estamos en desarrollo aún ya vimos algunas cosas, vimos una estructura que estaba en desarrollo, ¿no? que todavía no está lista y vemos estas hormigas con sombrero que me acabo de dar cuenta los fins se mueven muy rápido y gracias a eso podemos escotear y fíjense que esto ocurría también al principio muchísimo en StarCraft donde hay un factor suerte porque en este mapa hay cuatro posiciones donde puedes salir y en este caso está uno sobre otro pero Theory no sabe dónde está Parting lo tiene que salir a buscar, puede estar en cualquiera de las otras tres posiciones entonces ya fue a buscar hacia arriba, fue hacia abajo se da cuenta que no está entonces eso indica que va a estar hacia abajo a la izquierda también vemos cómo el Hexen viene a tomar otro de estos campamentos y qué bien controlado lo tiene Theory porque, por ejemplo, los perritos de los Vanguards el Scout de los Vanguards no puede venir a tomar campamentos, se muere pero Theory con la calavera y la infestación puede sacar fins y con eso ha tomado ya dos campamentos así que una gran, gran, gran ventaja para los Infernals desde ahí que con un buen micro se pueden rápidamente llevar dos campamentos que les dan recursos y además visión que creo que esa visión le alcanza a llegar para ver dónde está posicionado Parting y dónde está tomando su espacio adicional, su base adicional recuerden que en la base principal va a estar exactamente su Arc Ship va a estar sacando ya su Bastion para sacar unidades ofensivas y también ahí está uno de sus extractores para obtener Luminite el recurso principal aquí en Stormgate que es el mismo que está sacando aquí en su expansión se viene el Conclave también desde el Conclave es la estructura que nos va a permitir sacar los Guns que ya vimos que son unidades que pegan muy duro y tampoco es que resistan tampoco y además tienen infestación ahí están los Guns entonces ya tienen infestación puede tirar infestación pega duro y otro campamento más y vemos como Theory de cierta forma está encerrando un poquito a Parting como que le dice ya te tengo controlado ya sé dónde estás sé dónde te estás expandiendo ya tengo mis Guns tengo mis Brutes tengo mis Fins y gracias a eso puede intentar tomar un poquito más de control aquí viene, recuerden que las estructuras de, o no todas, pero algunas estructuras de la Celestial Armada como el Power Bank también puede pegar un poquito cuando sea necesario entonces aguantar por ahí un poco más ya tenemos otro Conclave que está ahí en desarrollo tenemos un Shroud Stone las Shroud Stones son las estructuras que le permite expandir el Shroud que es este velo este velo rojo que está ahí donde las unidades de los Infernals reciben algunos beneficios como recuperar vida y algunas se mueven más rápido también vemos como viene la Calavera para intentar infestar y cuando infestas no cuando infestas cuando esa Calavera le pega una unidad también obtienes Visión así que eso es es un muy buen factor para Theory de intentar pegar esa Calavera que tiene con su Hexen aquí peleando entre el bosque interesante juegan con la Visión eso es muy importante sin embargo Theory tenía el campamento por lo tanto veía todo en ese espacio sin ningún inconveniente incluso más no es hasta el Área Roja el Área Roja es la zona del campamento sino que la Visión te la da por un espacio mucho más grande y ahora Parting gracias a esa Visión puede pegarle a estos Shroud Stones y al mismo tiempo con su Archive que entra como Pedro por su casa pero ojo que hay muchos Guns y parece que vamos a poder defender el Power Bank dando más energía recuerden los Argents con más energía pegan fuerte y creo que Theory se siente cómodo sí ya está destruyendo alguno de esos Power Banks que va a tener que replegar un poco para que sus Guns recuperen la vida blanca que es este escudo una especie de vida adicional que obtienen gracias al Shroud mientras estén en el Shroud van a recibir esa bonificación ojo con los Argents que empiezan a caer rápidamente a manos de estos Shroud también no se me descontrolen con el Archive que no le peguen a la base principal creo que el problema más grande no es la base principal encima sino que son estos Argents que se están juntando nuevamente en una masa crítica así que cuidado Theory no pierdas el control las Shroud Stones pegando desde arriba también y tenemos ya esta presión constante por Parting una vez más pero Theory creo que tiene una buena cantidad de Guns ojo que se aterriza el Archive también y cuando se aterriza el Archive ya les decía empieza a pegar entonces aquí se expone bastante uy y puede que pierda el Archive porque la Shroud no, no, no ahí la levantó y rápidamente nos vamos ok, ok ya me estaba preocupando un poquito porque eso es casi, casi que como perder una base principal así que no es exactamente lo mismo pero casi, casi hay algo que no hemos hablado de la Celestial Armada y a ver si me da tiempo de explicárselos ahora se los voy a resumir si se dan cuenta Parting tiene 300 de suministro disponibles es decir la Celestial Armada no tiene que construir suministros como las otras las otras facciones siempre pueden construir hasta 300 ¿cuál es el factor que limita a la Celestial Armada? es una segunda fuente de energía que ellos tienen esta segunda fuente de energía tienen que construirla en base a los Power Banks ¿no? que les permite obtener y ampliar más energía mientras más energía tengan sus estructuras se pueden mantener funcionando si tienen si está consumiendo más energía de la que produce los edificios dejan de funcionar dejan de atacar y dejan de producir entonces no tenemos o sea el Parting siempre puede estar sacando unidades siempre y cuando tenga la energía suficiente para que esas unidades y estructuras puedan funcionar ¿vale? eso es limitante no lo vemos aquí en la interfaz porque todavía de nuevo el juego está en desarrollo y generalmente los jugadores están controlando muy bien esa energía pero para que no digan oye ¿por qué Parting puede sacar desde ya 300 de suministro? bueno tiene que controlar su energía entonces perder un Arc Ship puede ser muy duro en ese sentido porque obviamente eso te da energía también y eso hay que hay que llevárselo con cuidado hay que llevárselo con cuidado fíjense como por primera vez vemos a Theory ahora por el medio del mapa junto a estos Shrouds que de nuevo le puede pegar bastante fuerte y recuerden que infestan también entonces si es que logra matar a dos o tres de estos Argents empiezan a salir los Fiends y los Fiends te pueden bloquear el paso pegan rápido también son rápidas entonces te pueden cambiar el hacia dónde te quieres mover y cómo te quieres mover pero por ahora Theory no lo ha logrado ya vemos cómo Parting está tomando el medio del mapa también que es un lugar con muchos recursos particularmente mucho Tyrion se dan cuenta cómo en el medio del mapa se ve esta especie de ojo tipo Sharingan nivel 5 ahí es lo que tenía Sasuke bueno se ve bien rudo ahí todas esas bolitas que se ven son Tyrion son el recurso secundario como siempre el recurso secundario es el que te permite avanzar de tecnología y el que te permite sacar unidades más pesadas más fuertes más duras o que resistan más o sea es como la regla básica ¿no? en RTS entonces si es que Parting logra tomar control del medio del mapa y aprovechar todo el Tyrion que está acá uff se va a poner no solamente a levantar su suministro muy rápido sino que también se va a poner a levantar su suministro en base a estructuras más fuertes y también entrar a un mundo que nosotros no hemos explicado todavía que son las mejoras obviamente estas unidades tienen mejoras hay mejoras igual que las que veíamos en Starcraft 2 entonces todavía no nos adentramos a ese mundo pero mientras más Tyrion tenga más mejoras puede sacar y en base a eso mejor le va a ir y fíjense como Parting ya tiene poquito Tyrion lo que significa que lo está invirtiendo que consume mucho ¿no? entonces esta parte central del mapa le va a servir pero un montón vemos al Morph Core ya se los había mencionado anteriormente es esta estructura slash unidad cierto que es medio raro aquí con la selección armada que se permite que se puede transformar en estructuras de extracción ya sea de Luminar o de Tyrion y también pega un poquito ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? para que pegue un poquito 127 de suministro 136 de suministro de Parting contra los 69 casi 70 de Tyrion así que cuidado con eso porque una vez más Parting encuentra por donde puede entrar a hacer algo de daño sin embargo las Shroud Stones ¿no? la defensa estática de los Infernals parecen replegarlo y le da suficiente tiempo ¡ojo! 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 con las inflexiones estaba poniendo atención no estaba poniendo atención Parting pero aún así no fue daño suficiente ahora les alcanzó a pegar los Chris quedándose aquí fuera recuerden que los Chris también tienen daño en área después de unos segundos de morir pero no se llevan tanto Shrouds como le gustaría ¡ojo! con los Imps que vienen detrás de esto parece que Fury va a pensar en una contraofensiva aquí salen los Imps ¿en qué momento se activan los Imps? ahí se activaron ya hay daño en área por lo tanto esos Sargeants se tienen que separar también y al fin los Shrouds van a poder repeler gran parte del ataque mientras un ojo mío se va al mínimo para ver qué más está pasando pero no hay más ofensiva simplemente Parting tiene que volver a posicionar ¡oh! y aparecen todos los Chris y cuidado con los Shrouds que se podrían morir porque no pueden hacer el quiteo en el momento que hagan el quiteo y lleguen a matar a uno de estos Chris se va a poner medio loco así que se repliega frente a sus Shroudstones y sus Meat Farms las granjas de carne y su pierna de su pierna ¿no? su piedra de su piedra velo no sé cuál será la traducción más adelante de la Shroudstone pero es esta defensa estática que le ha permitido a Theory salvarse ¿no? aguantar un poquito más expansión nueva por parte de Theory pero Parting se sigue tomando toda la parte superior derecha del mapa y fíjense también todos los campamentos que tiene Parting o sea tiene el control total 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 del mapa es realmente una locura lo que puede hacer Parting cuando ya tiene esa presión ¿no? impuesta en la base del enemigo siento que a Theory le falta alguna manera de salir de acá y ojo que la tienen ¿no? existe una unidad que te permite dropear unidades y uno bueno hasta acá nomás llegó la base secreta de Theory yo sabía que había visto una base tiene que cancelar algunas cosas pero no es suficiente y los Criss que para mí son esta unidad tipo Transformers ¿no? me encanta me encanta que además explota se autodestruyen por el bien tipo James Bond mensaje de James Bond mejor dicho se lo puede llevar y bueno gracias a esa explosión se puede llevar ejército era lo que quería decir y en este caso el control de Parting sigue siendo absurdo o sea está encima de todo tiene sus Warp Notes tiene sus Power Banks tiene absolutamente todo tiene un muy buen ejército también los Shrouds ya nos dieron abasto no se alcanzan a llevar siquiera a uno de estos Criss y queda todo ensangrentado el piso de este mapa cuando ya aparecen los Hellborns y esto podría marcar un poquito la diferencia todavía ya vemos estas unidades adicionales de Parting haciendo más daño en área junto a los Criss ¡uy! cuidado con la realentización ¡uy! le mató todo le mató todo le mató todo solo quedan los Hellborns están dentro de Shroud están protegidos también ¡ay Theory! ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? para revertir llega a ser un poco no frustrante como que agobiante es la palabra que estoy buscando me agobia ¿qué hacemos contra Parting? porque no es solamente un tema de la Celestia de la Armada es un jugador de Stormgate que ocupa las tres facciones y que tiene un 96% de winrate es realmente y no crean que se está enfrentando a puro swap ¿no? se está enfrentando a jugadores profesionales de StarCraft también ex jugadores profesionales de StarCraft a desarrolladores del juego que también fueron profesionales y ojo lo que les decía yo ¿cómo sale Theory? aquí está trae al Harvinger y creo que la pronunciación no es tal cual pero creo que así se llama así se pronuncia pero Harvinger es la unidad de acarreo ¿no? es es la Medivac por decirlo así y tiene una habilidad muy interesante que a mí me gusta mucho la primera vez que usé Infernal y llegué a utilizar al Harvinger me gusta muchísimo porque cuando digamos que se puede estacionar el Harvinger y cuando se estaciona inmediatamente todas las unidades ¡pum! salen y pueden empezar a atacar entonces no bajan de a una sino que tú los estacionas y ¡pum! se baja todo inmediatamente y ojo ojo con este Morph Core que se encuentra con los Harvingers de pura suerte porque se venía a expandir por acá cuando vemos también esas especies de hoyo negro ¿no? que trae a las unidades y las destruye rápidamente tiene que tener cuidado cuando también empezamos a ver otra unidad más que está bien locochona que se llama no la tengo no la tengo pero es la unidad aérea de los de la celestia de la armada así que pega pega bien entretenido es se mueve bastante obviamente se mueve bastante rápido pero es relativamente ligera lo que significa que recibe recibe daño ¿no? vemos como los Harvingers trajeron unidades pero rápidamente vino Parting a defender cuando ya le está sacando prácticamente 100 de suministros al rival y eso está está duro la verdad está ¿qué quieren que les diga? está bien duro se mueren los Harvingers también gracias entonces a esta unidad aérea de la celestia la armada siento que siempre veo un buen ejército de theory pero obviamente recuerden que los brutos son la unidad la unidad básica ¿no? entonces por muy grandes que se vean no son una unidad peso pesado no son la unidad básica de los Infernal además que son cuerpo a cuerpo entonces cuando recién llegan a donde están los Argent ya el Argent les pegó dos o tres veces así que hay que tener cuidado y tratar de utilizar el Shroud a nuestro favor también ya parece que sólido se ve este ejército de la celestia de la armada los Hellborns pegando desde arriba también los Shroudstones pegando activan esta habilidad las unidades voladoras de la celestia de la armada que hace que absorban daño por una cierta cantidad de tiempo entonces lo aprovechan muy bien y una vez más tenemos una cinemática de la celestia de la armada pasando por encima del ejército de Theory y porque será la entrada el inicio el derrocamiento del imperio de los Infernals en este mapa a pesar de que hubo una buena defensa de las pocas unidades que quedaban el resto del ejército está acá se dieron cuenta que les dije que eran unidades ligeras pues se murieron bastante rápido ahí en los cielos viene otro Harbinger para insultarme y crear me imagino pero más habilidades de daño en área por todos lados aparece el dragón una vez más que fíjense pega muy duro y pega pega muy duro y resiste también el problema es que una unidad sigue siendo una sola unidad y si pega en área y todo y los escupe y le tira fuego y todo lo que quieras pero rápidamente también vuela y su páncreas izquierdo queda en el piso GG dice Theory una vez más y hasta ahí nomás llegamos con un 2 a 0 por parte de Parting quien no para no para quien le gana por favor tráiganme a alguien que le saque un juego a Parting porque la Celestial Armada se está viendo dura dura a manos de Parting señores señoritas como siempre un gusto traerles este contenido espero lo estén disfrutando tanto como yo nos vemos pronto en otro videito de Stormgate gracias